Se descontroló toda anoche. ¿Para qué te cuento? Ve todos los pinches besos que traes. ¡No mames! ¡No es el tele! Se ve que hubo mucho drama mientras nos fuimos. Nos vamos al antro. Para esto llega Yailin. ¿Qué? ¿Yailin? Ahí está, acostada conmigo. ¡No mames! ¿Y hay una chica nueva? ¡Yailin, despiértate! ¡Yailin! O sea, no puedo creer que en estos momentos está toda la bandera en la casa LGBT. Gordo, yo me nací con la Yailin, bish. ¡No mames! ¡No mames! A ver, Avelón triste, Yailin caliente. Y sin ropa, muy dudoso. O sea, me acuerdo que me quité con la Isa de los calzones. Sí. Corte B, me despierto con Yailin. ¡No mames! No recuerdo nada, cabrón. Y si no me acuerdo, no pasó. Ya me dijeron que estabas aquí y no lo podía creer. Sí, quiero presentarme en un momento, mira. Despierto y es salva, pero trae una amiga nueva. Una comadre más a la comunidad short. ¿Te dibujaste algo? Claro, ¿tú crees que eso? Desperté y había amanecido con un rancherón. Como Dios lo trajo al mundo, pero ya no está. ¡Buenos días! Tengo una hueva enorme de explicarles lo pendeja que soy. Yo creo que soy la persona con la mayor corona moral en la puta casa. Yo voy a extrañar a mi Eli. Sí, ¿qué hiciste? Porque Eli justo me habló y me dijo, yo ya te iba a pedir ayuda porque ya me iba a besar a Robi y yo. ¡Vierga! Traías a dos morras en el antro. Sí, entonces me empecé a besar con esas. Y eres un pendejo. Y luego llegando aquí, no sé qué paso, que terminé besándome y me acosté con Isa. La verdad no pasé una muy buena noche. Estoy amputada, estoy decepcionada, estoy con ganas de putearme a alguien. Hola. Hola, mi amor. Como diría mi mamá, dormimos juntos. ¿Qué te debo? No mames. Te van a cortar los, güey. Yo creo que esta vez los tengo bien merecidos, plebes. Mátame con el latigo de tu desprecio. Ay, tiene que ver a hablar más que yo. Le digo, oye, sí, sí, ¿cogiste con Eli? Y me dice, pues ya, me quedo con ella, soy un caballero. Ya voy a buscar casa y anillo para Yaelina en el hermosillo. Y güey, Isa también se putó conmigo. ¿Isa? En el momento que nos fuimos a desmaquillar, aprovechó a Abelón e Isa para hacer sus cosas, güey. ¿Qué cosas? Isa me dejó toda mi cama, güey. Y todavía le pregunto a Abelón, ¿quién fue? No sé. Pues ya sabías quién era. La neta, la cagué otra vez. Isa es mi amiga. ¿Qué chingados hacía con ella? No sé. O sea, ¿Isa mojó tu cama? Toda la cama, güey. Toda la cama. Yo le dije que no lo haga. Así de huevos. Toda la cama. Es que ya saben que yo soy celosa. Pues si ya sabes lo que me p***, no lo hagas. Paz.